Jesús 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 ¡Vamos adelante este lado! Precioso Jesús En mi lugar yo te voy a amar Y a todo papas iré a proclamar ¿Adónde vas? ¡Dile que me has sanado! Y te deslavito tú eres quien me has sacado Yo no voy a callar, las piedras no hablarán Y no permitiré que ocupe mi lugar Tú me llamaste a conquistar Por eso no he de fracasar Proclamaré tu nombre todo el tiempo En todo lugar, en todo momento ¿Cómo dicen? Jesús, solamente tía y redención Jesús, solamente tía y salvación Jesús, precioso Oiga, oiga No hay otro nombre en el cual hay salvación No hay otro mediador entre los vidrios Su nombre es Jesús, el muro y el resucitó Y por el sacrificio existe la redención Y es que no, no, no hay otro No hay otro, no No, no, digan que sea lo suyo, no hay otro Diga que sí, 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 sí Yo proclamaré tu nombre todo el tiempo En todo lugar, en todo momento Jesús, solamente tía y redención Jesús, solamente tía y salvación Jesús, precioso Si Jesús salvó su vida Bata sus manos para él Bata su mano Bata su mano